Málaga Costa del Sol Aquí en Marbella, el lugar donde vive la luz de la Costa del Sol Y he venido para hacer cocina en origen Para viajar a Marbella desde Málaga he elegido una carretera interior Que me lleva por los bellísimos paisajes de la Sierra de las Nieves Por el camino voy a parar a conocer a Christine Vesperman Directora del Hotel Santi Somme Ella nos hablará de vivir el lujo como una experiencia inigualable Santi Somme Wellness Retreat Se encuentra a sólo 40 minutos en coche del aeropuerto de Málaga Y a 10 minutos de la moderna Marbella Enclavado en medio de la naturaleza Y rodeado por el parque natural y reserva de la biosfera Sierra de las Nieves Es un refugio pacífico que te ofrece una recreación de Asia fácilmente accesible dentro de Europa El lujo para mí personalmente es la tranquilidad En el día de hoy que tenemos tantas preocupaciones, tanto trabajo, tantas obligaciones Para mí el lujo es la tranquilidad Seguimos nuestro viaje hacia Marbella Pero antes nos pararemos en Puerto Banús Quiero tomar un aperitivo gourmet Y de camino descubrir un destino de shopping Con marcas de lujo, servicios exclusivos Y una experiencia única de la mano del corte inglés El lujo bien entendido es arte y belleza Unido a una experiencia de vida exclusiva Que hace que nos sintamos privilegiados Vivir esta experiencia en el corte inglés Es una respuesta de vanguardia Creada especialmente valorando la calidad y el desarrollo del buen gusto Invitándote a que hagas uso del tiempo y de las cosas Simplemente por el placer de cuidarte Posiblemente exista en otra parte una belleza similar a la de Marbella Creada por la simple armonía de su luz Y la elegancia de la naturaleza de sus dunas y playas La Sierra Blanca, con el elegante pico de la concha al frente Le confiere al valle una privilegiada climatología Que ya nadie puede discutir En Marbella vemos como se traslada el color Para mostrarnos siempre algo nuevo Desde los más sublimes detalles del casco antiguo Hasta la elegancia y el lujo del Marbella Club O Puerto Banús Una resonancia única Una unidad de estilos y formas Capaces de expresar un nuevo lenguaje Con un mensaje nítido Pocos sitios en el mundo Están tan preparados Para recibir a un viajero Que lo ha vivido todo El origen de la receta de hoy es para mí un lujo de verdad Cocinar con Santiago Domínguez Es darle la mano a la historia de la gastronomía marbellí Él representa el sentimiento y el espíritu del pionero De la hostelería de la Costa del Sol Marbella y sobre todo la Costa del Sol Pues acogen muy bien Es un sitio de acogida Donde nada más que llegas puedes sentirte feliz Por el hecho de vivir aquí Por el hecho de estar aquí Santiago ha querido recordar sus orígenes La cocina de mercado De temporada La de toda la vida Hoy nos va a descubrir una receta de su madre Y que todavía sigue haciendo en su restaurante ¿Qué vamos a hacer Santiago? Pues vamos a hacer ahora mismo Un bonito a la espalda Pero a la espalda tradicional Que me enseñó mi madre Que cocinó para Largo Caballero durante cuatro años Muy bien, pues adelante Lo primero que hace Santiago es limpiar el bonito Le corta las aletas y lo desviscera Después le corta la cabeza Saca los lomos y los reserva Con la plancha a punto Pone un chorreón de aceite de oliva virgen extra Coloca los lomos de bonito Con la piel hacia arriba Muy poquito Un par de minutos Y los aparta en una fuente Para hacer la salsa Santiago arrima una sartén al fuego Con aceite de oliva virgen extra Pone un poco de matabauga Teniendo cuidado de que no se queme Añade los ajos laminados y confitados Sofríe y dora un poco Agrega vinagre dulce Vinagre normal Y finalmente un poco de mostaza Y removemos Salseamos los lomos de bonito Y he aquí un bonito del sur A la espalda Diferente Salud Hoy aquí en el restaurante de Santiago He disfrutado por partida doble Aprender de un maestro Y disfrutar con naturalidad De la elegancia y la sutileza Del auténtico lujo de Marbella A las personas A los lugares Al igual que a los colores Se les reconoce por lo que ofrecen No por lo que retienen He vivido una experiencia única Bajo la seducción de la luz Y el color de Marbella Marbella representa la expresión Idónea de la elegancia Y la naturalidad Del auténtico lujo Decir que Marbella es única No es una exageración Hasta pronto Amigos